Yo decidí, en el 97 entraba a la política, yo era presidente de la Cámara de Comercio, me dedicaba a cuidar el rancho allá en Cananea, le ayudaba a mi padre con la refaccionaria y teníamos el salón de eventos que se llamaba Diversiones Turísticas y de ahí yo decidí entrar a la política y ahí yo me empiezo a desprender de los negocios de la familia. Nunca dejé la ganadería, nunca dejé de estar presentes con ellos en diferentes negocios, nos juntamos regularmente para ver cómo van las cosas, yo he tenido todo el apoyo de ellos y quiero decirles que estoy muy agradecido que me hayan convencido de hacer esto. Yo no tenía, yo no sentía que era correcto, que de alguna manera estuvieron las cosas en nuestro país, que se supiera pues exactamente. Pero creo que la transparencia es muy importante, estoy convencido de que me dieron un buen consejo y hemos tomado la decisión de compartir esto con ustedes. Estamos abiertos para cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto. Gracias, ya tengo una lista previa que continúe levantando la mano. Empezamos con Daniel Sánchez Dóramé de Excelsior. ¿Dónde andas Daniel? Ahí está el micrófono. El día de hoy hubo una serie de cuestionamientos, gobernador, de parte de un militante de su partido, Ramón Corral en específico, que habla un poco de la transparencia. ¿Qué le responde a esta persona que pone en entredicho un poco la transparencia de su administración? Bueno, a otro de los temas que ha sido también polémico es el de la presa, el Pozo Nuevo. Cerca de ahí, donde está esta presa, está la comunidad de Bacanuchi, donde entrevistándonos con algunos de los residentes, que por cierto me decían que los conocen a ustedes de toda la vida, pues refieren que ellos no tienen agua. Ellos, a raíz de lo que vino, de la tragedia de ahí en el río Sonora, pues han padecido la escasez de agua, es la zona más marginada de toda la afectada por el Grupo México. Y ellos dicen que mientras en la presa se está acopiando agua, mientras en el rancho hay muchos pozos, pues ellos han padecido la escasez de agua en los últimos años. También refieren que el rancho, el Pozo Nuevo de Padres, estaba cayendo hace cinco años y que durante su administración ha crecido, refieren a ellos que ha crecido de cinco millones a casi doscientos millones de pesos en valor este rancho. Esa es la pregunta, bueno. En primer lugar quiero decirte que Ramón Corral ha sido mi maestro, mi amigo, ha sido todo un ejemplo para mí en el tema de la política. Yo lo aprecio mucho, lo respeto mucho, tiene mucha razón en exigir transparencia como cualquier otro ciudadano, sin duda alguna. Quiero decirte que nos falta mucho para poder llegar a cumplir la expectativa de todos los honorenses, a todos los mexicanos, pero me honro en decirles que llevé de los lugares números veintitantos el Estado en materia de transparencia, de honestidad, al tener el primer lugar a nivel nacional en transparencia y en honestidad. Hemos transformado los órganos precisamente fiscalizadores de nuestra administración como la Contralora Ciudadana, que aparte la verdad nos ha puesto a hacer cambios radicales dentro de la administración que nos han llevado a tener ya el primer lugar, pero todavía nos falta mucho. Entonces yo estoy de acuerdo en que Ramón Corral haga esos comentarios, yo siempre lo voy a respetar y lo voy a apoyar y voy a hacer todo mi esfuerzo y yo creo que aquí está un ejemplo más de algo inédito en el Estado en materia de transparencia. El segundo tema de la presa, quiero decirte que hemos cumplido cabalmente con lo que marca la ley, después de que llegó DIL y que tuvo esas fuertes lluvias que se llevó el bordo, que nosotros habíamos hecho, que mi hermano nos puede platicar desde qué año empezó a hacerse ese bordo, tenemos los créditos con los que mi padre le pidió al Banco SOMED desde 1980 para hacer ese bordo y cómo se fue haciendo más grande y más grande precisamente porque lo necesitábamos. Está algo que se lo llevó, ya ahorita atendiendo las disposiciones de la ley, como nos han marcado las autoridades, se limpió el cauce en tres días, lo hiciste yo creo en tres o cuatro días, se levantó Julio ahí, muchos de ustedes estuvieron ahí, ya no estaba, se limpió y vamos a respetar la ley siempre, vamos a estar del lado de la ley. ¿Y vamos a reconstruir, cobertor? Estamos en ese proceso también de pedir que nos digan cómo, la Conagua, nos digan porque necesitamos esa hora de protección, porque río abajo están los árboles, precisamente, y a la comunidad de Bacanuchi siempre le vamos a ayudar, estamos trabajando para poderles ayudar a que tengan más pozos y que puedan también ellos salir adelante, siempre les vamos a ayudar como siempre hemos estado, ahí nosotros no controlamos el agua del Estado, lo controla la Federación como siempre, nosotros seguiremos haciendo buen uso de los recursos hídricos, y ahí tú puedes ver, pero tú acabas de decir la fecha, tú acabas de ver la fecha de cuándo nos hicieron el crédito para poder sembrar las hectáreas, ahí puedes ver precisamente cómo se fue haciendo crecer ese mismo rancho y cómo fue subiendo el precio del ganado y nos dio la posibilidad de hacerlo. ¿Hace unos días llegó un correo de que usted también se había pedido una flor para el pago de la punta? ¿Era una fuente no confiable? Corremos. Totalmente inconfiable tu fuente, nosotros vamos a pegarnos a la ley, y se lo dije directamente al señor director, nos vamos a pegar a la ley, nosotros defendemos lo que sentimos que es lo correcto, y en este caso lo correcto es lo que marque la ley, en función de hacerla. Para mí la seguridad de mi familia es muy importante, mis hermanos y mis sobrinos, de nosotros dependen 20 miembros de nuestras familias, y pues si corre uno el riesgo cuando se sabe el valor de lo que uno tiene, pues si pones en riesgo a una familia. Por eso muchas familias y muchas personas que están en gobierno no hacen saber precisamente ese tema. Y la seguridad de mi familia siempre fue mi primer razonamiento para decir, bueno, vamos a cumplir nada más con lo que nos pide la ley, de hacer la declaración que me obliga a mí, y lo he hecho y lo he cumplido, y lo voy a seguir haciendo toda la vida. Pero mis hermanos, ante tantas expectativas, ante tanta información como la que acabamos de escuchar, decían, ují, pues déjame decir, decía mi hermano, déjame platicar la historia nuestra, y yo le decía, espérate hermano, yo creo que en otro caso, generosamente me escuchó, pero luego ya los tres hablaron conmigo y me hacen ver que es necesario que el legado y el trabajo de nuestros abuelos se sepan. Y ese consejo para mí pesó mucho, pero lo que más pesó para mí es que es el tema ahorita nacional, es un tema político trascendente, yo creo que siempre hay que dar pasos hacia adelante, tú me conoces Felipe, yo siempre he buscado hacer lo correcto, y creo que ahorita ante el debate nacional, precisamente en donde se exige la transparencia y donde Sonora tiene el primer lugar ahorita en ese rubro, pues debemos de dar esos pasos tan importantes. Entonces, ese conjunto de ideas me llevó a decir, tienen razón mis hermanos, y tiene razón la sociedad, tenemos que dar a conocer tal cual quienes somos, de dónde venimos y lo que tenemos, y en este caso, pues yo como político, pero ellos la verdad es que se han pasado de generosos, porque son personas ajenas a la política. Héctor, no sé si quieras comentar, ¿quieres comentar algo? Érica Palma, de Televisa, por favor. Buenas noches. Gobernador, ¿cómo queda visto ante los ojos a nivel nacional e internacional este tema, tanto en transparencia, porque es bueno, el que estén dando la cara es una forma de poder expresar lo que también siente la familia Padres, Elías? ¿Cómo queda visto, y también la segunda pregunta sería, son cuatro millones de multa la que emite Conagua y uno y medio Profepa. Profepa decía hoy que ustedes tenían 45 días en que podían apelar, podía haber una conmutación de hacer alguna obra en beneficio de la comunidad, que estaban ustedes en eso, y que estaba respetuosa la ley, de que si presentaban ustedes algún tipo de proyecto, se podía condonar, o que había muchos recursos legales para que se pudiera hacer. Si ustedes han visto esa salida, si hay dinero o no para pagar, serían esas dos preguntas. Bueno, en primer término, yo veo que damos un paso hacia adelante en la transparencia, yo creo que es un tema muy necesario, yo creo que todo lo que implique transparentar, dar a conocer, que nos conozcan a todos, es algo muy positivo. Yo así lo veo, entiendo el contexto político por el que estamos pasando, hay una elección, hay obviamente quienes están a favor y quienes están en contra, hay quienes utilizan información para un uso como para otro, eso a mí me queda muy claro, yo no estoy ajeno a eso, ya he pasado por muchas campañas políticas, creo entenderle un poco a eso, pero yo creo que este es el camino correcto, yo creo que todos debemos de dar, en este caso nosotros como hermanos, a conocer lo que tenemos. El segundo tema de las multas, quiero decirte que nos vamos a pegar a derecho, vamos a hacer uso de todas las facultades que nos otorga la ley, para poder hacer lo que mejor le convenga a la empresa, pero siempre respetando la ley, en eso estamos, en eso estamos analizándolo, a ver cómo lo vamos a enfrentar, pero de qué vamos a enfrentar y vamos a cumplir cabalmente, lo vamos a hacer. Continuamos con Felipe Larios, de Milenio. Gracias. Gracias, hermanas. Buenas tardes. Querido, el gobernador, los políticos no suelen dar, como se dice, coloquialmente, pasos sin guarache, y mi pregunta es en el sentido de que, pues, animado por sus hermanos, el gobernador padre seguramente, el político padre seguramente tendrá una mira más arriba, le está revelando lo que pocos políticos han hecho en el país, la suma de los activos, de los bienes, de los deberes, con banca privada o banca gubernamental. Entonces, desde ese punto de vista, en concreto, diría el albañil, usted le pediría a los miembros de otros partidos, de su mismo partido, como mencionaba el compañero ahorita, a, por ejemplo, Ramón Corral, de quien también se habla de que en sus doce o más años, como alto funcionario del gobierno federal, ha acumulado una fortuna nada despreciable. ¿Usted invitaría a miembros de otros partidos, de su mismo partido, a que, pues, a que se animaran a revelar el monto de sus bienes, algo similar a lo que hoy están haciendo? La segunda parte de mi pregunta sería si la familia Padres tiene bienes en los Estados Unidos y la tercera sería qué es lo que sigue en el sentido este de estar revelando, pues, por los bienes de, tanto del gobernador Padres, del político Padres y de sus hermanos, que finalmente, pues, son personas civiles, digamos. Gracias. Muy bien. En primer lugar, esta es una decisión personal, personal. No es con ninguna dedicatoria a nadie, ni es para nadie más. Esta es una decisión de nosotros y yo estoy convencido que esto es lo correcto y eso lo decidirá cada quien. Yo no tiene ninguna dedicatoria para nadie ni espero que nadie siga mi ejemplo. Yo siempre lo hago porque estoy convencido, me convencí de que esto es algo muy importante para nuestro país. La ciudadanía lo demanda y yo voy, yo me debo a la ciudadanía en este caso y lo vamos a hacer. Bienes, están las dos empresas que yo sé que tiene mi hermano allá registradas, salvo que él tenga algún bien que no me haya platicado, pero ninguno de los demás, ¿tú tienes bienes allá? ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Tú? Yo, buena pregunta, nunca les pregunté pero no tengo yo nada. Bien, continuamos con Luciano Sabatini. Buenas noches, hermanos padres. Mi pregunta sería la siguiente, detallando el listado de bienes que ofrecen al público, el rancho Cozonuevo de Padrés que ha sido origen de la polémica que hablaba gobernador, está valorado según sus cálculos en 52 millones de pesos y en junio del año pasado recibió un crédito de 24. Eso quiere decir que la diferencia de esos 27, 28 millones de pesos era el valor que tenía antes de 2014 y estos 261 millones en los que está valorado todo el patrimonio de la familia, ¿a cuánto ascendía en 2009 antes de que usted fuera gobernador? Pues no lo tengo calculado, sinceramente, no, me haces una muy buena pregunta, tendría que hacer una revaloración, no lo conozco, ¿no? Pero quiero decirte que pues es muy claro lo que vale una hectárea de un rancho ganadero en el norte, lo que vale una hectárea de nogal cuando ya la logras hacer producir porque son muchos años de espera, de inversión, o sea, es una inversión a largo plazo que ya empieza gracias a Dios a producir cada fin de semana o cada fin, cada quince y cada día ya andamos pasando aceite, pero este, no sé, no sé cuánto valdría, si tú te, si es un rancho de 3.700 hectáreas en el 2009, ¿cuánto puede haber andado la hectárea? 400 dólares más o menos, sácale 3.700 por 400 dólares que es lo que vale un rancho ganadero más o menos en esa región, ¿no? No sé, si alguien trae una calculadora ahí, un millón y medio, un millón y medio más o menos de dólares, más o menos, eso es lo que pudiera haber costado. Continuamos con Alan Rubio de Grupo Unirradio, por favor. para saber cuántas empresas tenía en 2009 y cuántas hoy, tanto de usted como de sus hermanos, el valor de las mismas, si lo pueden proporcionar, si tienen cuentas en Estados Unidos y los estados de cuenta bancaria, si los puede proporcionar. A ver, si te devuelves, por favor, compadre, si, rezas, a ver, ahí tú puedes ver los años, te lo voy a dar por escrito, si tú quieres, ahí tú sacas tus cuentas, yo creo que la única, otra, yo creo que la única después del 2009 es la de Emex, ¿cuál otra? La última Emex es la que tenemos, son todas las, te lo voy a dar, o sea, si me estoy equivocando pido una disculpa, pero todas son antes, si tú las puedes ver, todas son antes, yo creo que Emex es la única que es después de las que hicimos, y yo sí tengo una cuenta particular allá, no traigo estado de cuentas, pero tengo una cuenta de cita allá, no me quiero equivocar, pero debo tener alrededor de 20 mil dólares, algo así que he ido guardando, no sé si tú tengas cuenta. Yo tengo una cuenta ahí, ahorita tengo 4 mil 673 dólares. Tú. Yo tengo una cuenta en Wells Fargo, allá también, en mi cuenta tengo 1 mil 300 dólares. Tú, Carmen. Pues las empresas tienen varias cuentas donde manejan compra, venta, y hay muchas cuentas y yo tengo cuentas personales, y sí hay cuentas. Es el rico de la familia. Muy bien. Continuamos con Milton Martínez de proceso por allá, atrás, atrás, atrás. Milton. Buenas noches, familia y padres. Lo único que me gustaría que me comentaran, si es posible, los cuatro que están aquí presentes, es que, bueno, que se atoja inentendible que pasada la crisis de lo que ocurrió en el rancho, se dé a conocer esta declaración patrimonial. Entonces, si me dieran a conocer el por qué se decidieron precisamente hoy a dar a conocer esto. Gracias. Mira, una opinión muy particular de cuál se decidió ahorita, porque se había querido venir enfocando en un problema que nos pasó con la naturaleza. De ahí, queriendo, y sí lo voy a decir públicamente, tachar la calidad de hombre que es mi hermano. Entonces, yo sí sentí la necesidad de querer que vean ustedes de dónde venimos, que no venimos de un represo para acá, ni de una decisión de alguien para acá. Venimos de mucho tiempo y no es razón ni motivo por el cual puedan tacharle una reputación de la calidad de mis hermanos y de mi hermano y el gobernador. Estoy muy orgulloso de ellos. Allá está una más, yo creo que la última. Adelante, ya no tenía nadie notado yo aquí, pero adelante. Gobernador, nomás, ¿qué opinan acerca de que un periódico norteamericano pues va a sacar información sobre las propiedades y las cuentas bancarias de aquí de la familia? Adelante, es información pública. ¿Qué pedía? Ah, es el World's Plan. Bueno, bienvenido. Son famosos. ¿Qué va a salir en el imparcial mañana? No, no, adelante, es algo normal, yo creo que es algo que se debe hacer, yo creo que es parte de todo. Muchas gracias a todos. Gracias.